Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Los famosos pasaron un momento de lo más divertido con el exsecretario de Gobernación. Jorge, el burro Van Ranking, estuvo de visita en el programa por YouTube de Adela Micha. La saga. Y ahí, los famosos pasaron un momento de lo más divertido con Miguel Ángel Osorio Chong. Todo comenzó cuando el burro le marcó a algunos personajes famosos como Guillermo del Bosque, Maca Carriego y Eduardo Salazar. Pero entonces, Adela también presumió que en el mundo de la política tienen amigos en común. Ya le vamos a marcar a nuestro amigo Osorio, dijo Micha. Pero al intentar marcarle, el actual senador priista colgó la llamada, por lo que Van Ranking se refirió a él como mamón. No es cierto, jefe. Perdón. En un segundo intento, Osorio Chong contestó la llamada a la periodista y dijo que ella sí le tiene cariño. A ti no. Le dijo al conductor de hoy. Pero lo más divertido vino cuando el senador priista alburió a Van Ranking. Y es que el conductor le dijo que Canek será el próximo presidente municipal de Pachuca. Osorio Chong respondió con un lo quiero ver. Pero luego alburió al conductor de hoy. Y a ti te quiero ver de primera dama. Antes de finalizar la llamada con el político, tanto Adela Micha como el burro Van Ranking aseguraron que el exsecretario de Gobernación es un cipas. Como ven, hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte a este canal. No. No.